Muchísimas gracias por esperarnos a que termine, a culminar el acto. Ya se hizo la firma del acta de nacimiento de Víctor Santiago. Podemos decir ahora sí que oficial y legalmente es nuestro hijo. Ya tiene nuestros apellidos y muy agradecidos con nuestra alcaldesa que fue partícipe, como testigo de este registro y pues nada, agradecerles. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. ¿El trámite fue largo? El trámite de adopción fue largo, pero porque fueron dos juicios. Porque primero la patria potestad de la familia biológica y la institución y después el segundo juicio es la pérdida de patria potestad de nosotros como padres asignados. El segundo juicio es ya la adopción, exactamente. ¿Cómo ha sido la adaptación a una familia homoparental de parte del niño? ¿Cómo se le ha explicado el concepto? ¿Cómo lo hace un joven? ¿Cómo ha sido también tu adaptación ya al ámbito educativo al comparar con otro niño? Yo creo que todos como sociedad vamos educando con el ejemplo. Santiago también dentro de sus capacidades educa, hace su propio activismo en el colegio porque todos sus amiguitos lo tienen perfectamente ubicado y saben que él tiene dos papás y que todas las familias pueden tener dos papás, dos mamás, una mamá, un papá, como sea que esté configurada. También es importante la educación del colegio. En este caso estamos muy agradecidos con la educación que está recibiendo en su colegio porque tienen una filosofía de inclusión de todos los modelos de familia. Entonces Santiago tiene un desarrollo tan normal como cualquier niño y nosotros nos involucramos en su educación tan normal como cualquier papá también, sin ningún problema.